Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro video más para este canal Bueno, en esta oportunidad voy a hacer unboxing a mi figura de Komi-san Bueno, ya saben que es, bueno, Shoko Komi Bueno, ya saben que es de este popular manga anime de este, Komi-san Komi-san no puede comunicarse Ya saben que ella sufre de ansiedad social Se parece a mi un poco en ese aspecto Y bueno, aquí tenemos como siempre una presentación Bueno, ya típica en las figuras de Nendoroid Bueno, aquí tienen el sello de Shopro Que les asegura que esta figura es original Bueno, aquí tenemos una imagen Bueno, ya pueden ver cuantos Nendoroids salen O sea, no inventen cuantos están saliendo Bueno, como siempre que esta figura es para mayores de 15 años Y sin más que decir, vamos a empezar a abrirla Y bueno, esto es lo que incluye Este, aquí tenemos el manual Que nos indican como poner los accesorios Y cuantos accesorios trae Bastante útil como siempre Y bueno, aquí tenemos el blister de nuestra amiga Komi-san Como pueden ver, ella trae accesorios Bueno, trae lo justo, necesario Y bueno, como ya saben Ya no hay ventana a este espacio Que antes venían en los Nendoroids Ahora vienen pegados así en esta bolsa Y sin más que decir, vamos a sacar a nuestra amiga Komi-san De su blister Para ver todos sus accesorios Como pueden ver, ella siempre viene Como todos los Nendoroids Vienen así bien protegidos en su camita de plástico Ya saben que este plástico nunca lo tienen que tirar Es el plástico que protege a la figura del blister Y bueno, ahí tenemos a nuestra amiga Komi-san Ya fuera de su caja Como pueden verla Oh, muy lindas, que bonita está Bueno, como siempre hay que quitarles Sus plásticos protectores Bueno, estos plásticos que Siempre salen bastante fácil Solamente hay que jalarlos No es necesario desmantelar toda la figura Y bueno, ahí está Oh, muy lindas, que bonita está Es todo lo cual como se ve en la serie En el manga Bueno, tal vez a no muchos les guste Komi-san Porque ya saben que ella es bastante inexpresiva en ese aspecto Pero, ¿qué puedo decir? Está bastante bien representada Su peinado Me gusta también que el peinado tiene así como todos los Nendoroids Este pintado que es degradado Ojalá este HFW aprendiera de esto Siempre, siempre lo estoy tirando Al pobre HFW HFW, ¿qué? 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 Y bueno, aquí tienen este... Me gusta bastante el detalle de las piernas Las piernas están bastante bien rechonchitas Muchos dicen que se notan las articulaciones de las piernas Este es bastante peculiar porque Komi-san para estar bastante callada Tiene... Es un Nendoroid que tiene la falda muy corta Tiene la falda muy arriba Es por eso que se le ven... Si se ve demasiado Pero bueno, ahí está Está bastante bien detallado ¿Qué puedo decir? Este es un detalle que bastante me gusta de estas figuras Mira, acá está su mechón incluso Y como siempre nos incluyen este... Ya saben, el stand de toda la vida De los Nendoroids que nos faltan Que es para que las figuras se puedan poner de pie Y bueno, vamos a colocarlo Y bueno, estos son todos los accesorios que nuestra amiga Komi-san trae Bueno, no son demasiados Pero hay que también recordar que ella en la serie no maneja muchas cosas Por ejemplo, solo lo más importante Y bueno, aquí tenemos sus rostros adicionales Es el rostro, ya saben, este ruborizado Y este rostro que es icónico por lo que ella es popular Por su rostro de gato asustado Y ahí lo tienen Está bastante graciosa con ese rostro Y como les mencioné Este es el rostro más expresivo que tiene Porque miren, básicamente los otros rostros son casi lo mismo Solo cambia un poco la... Ligeramente la sonrisa Y bueno, que tiene rubor Y bueno, ¿qué más trae? También trae su maleta Su maletita que está muy bien detallada Su maleta de escolar Ahí está También nos incluye su cuaderno de notas Su bloco Ya saben que ella se comunica escribiendo Y bueno, también este... Bueno, aquí tienen dos cambios de manitas Que son bracitos para que ella pueda ser más expresiva Hacer sus puñitos así Bueno, también nos incluye manitas extras Estas manitas es para que pueda sostener cosas Pueda sostener su cuerno de notas Y bueno, nos incluye esto Que son sus orejitas de gato Estas orejitas de gato lastimosamente No se les puede poner a los demás Nendoroid Solamente es compatible con Comisán Bueno, no solamente una de estas orejitas Porque el problema es que la segunda orejita Está esculpida para acomodarse aquí a la forma de su cabello Y es una lástima Y bueno, aquí tenemos el repuesto Ya saben, del cuello O alguna pierna Y bueno, ahí lo tenemos Ya tenemos a nuestra amiga Comi fuera de su caja Y bueno, ahí la tienen en comparación Bueno, al lado del niño Toton Y de nuestra amiga Rukita Y bueno, no esperaba Tener este Nendoroid Como saben, este, bueno No soy muy fan de Comisán Del manga en sí De la serie tampoco Pero el personaje me gusta bastante Ya que es un personaje Que sufre un padecimiento Que bueno, yo también lo sufro de cierta forma Bueno, lo sufrí antes de forma más crónica Pero ya con los años se ha ido superando Ah, pero bueno Es suficiente como para Tenerle cariño Este, ya sabe que ella también sufre Bueno, ella es parecida a Sumi-chan Y también Bochi También tiene ese problema Y bueno, no sé Tal vez me anime a comprar a Bochi Sumi debe ya salir este mes Pero conociendo cómo son las cosas Deben estar llegando aquí Bastante tarde Y bueno, yo estoy diciendo demasiado Y bueno, solo me queda decirte Gracias si has llegado a esta parte del video No olvides dejarme tus comentarios Darle a like Tus preguntas, sugerencias Y no olvides suscribirte Suscribirte, comentar, denunciar Y todo ese tipo de cosas Y nos estamos viendo en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!